Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua manifestó que las personas con discapacidad han venido teniendo grandes avances en los diferentes sectores y uno de ellos destacándose en el deporte en diferentes disciplinas. Ya se ha venido viendo el espacio que se le está dando a través del Instituto Nicaragüense de Deporte a la persona con discapacidad porque recordemos que el ente regulador del deporte es el Instituto de Deporte, valga la redundancia. Aquí se incluye a la persona con discapacidad pero a través de la ley. En la ley, en su artículo 97, si no ando muy mal, dice que del 100% del presupuesto asignado para el deporte, el 3% del presupuesto general de la República va a ser destinado a la persona con discapacidad. Que a partir del 2015, que fue su última reforma, lo ha venido, como dijera, lo ha venido administrando el Comité Paralímpico Nicaragüense. Dentro de la disciplina tenemos, por ejemplo, en el caso de la persona con discapacidad visual, está el golbol, está el ajedrez, el atletismo. En el caso de otras discapacidades tenemos atletismo, tenemos ciclismo, tenemos levantamiento de pesa, fútbol para sordos, básquetbol para personas con sillas de ruedas. Entonces, hay una amplia gama de disciplinas deportivas que esto lo estamos viendo a través de la Federación del Comité Paralímpico Nicaragüense. Asimismo anunció que en los próximos días se estará desarrollando un torneo de ajedrez en el que participarán 32 personas con discapacidad. Próximamente tenemos un torneo nacional de ajedrez, el que esperamos que se esté realizando en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes. Aquí se dan citas ajedrecistas que están afiliados a la organización a nivel nacional. Es decir, vamos a tener gente de Riva, gente de San Carlos, Río San Juan, Puerto Cabeza, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez.